Nuestros niños y niñas, portando nuestra bicolóreda nacional, para hacer sus pasos a estas horas, en nuestra histórica plaza de armas de puro. La plaza histórica de julio y la gran Roma de América, se viste de ganas de algarriño, a celebrar los 195 de febrero, como capital de la provincia de Chucuito. ¡Gracias!